Bueno, he parado para que se quede una grabación sin moverse por una vez en la vida, siempre con el temblequeo. Entonces, bueno, quiero que veáis un poco el amanecer, aunque hay unas rayas, pero bueno, siempre están. Venga, a ver, mira, así, a ver, espera, espera, ahí, ahí. Ahora ya empieza a ser GoPro, aunque es casi exilín, pero bueno. Bueno, para que veáis con tranquilidad y con buena calidad lo que hay un poco alrededor. Estoy a un trocito de palme de carretera, ahora ya empieza ya la montaña. Este es el camino por donde yo voy yendo ahora. La vuelta entera. Pero bueno, que digo, al menos que quede una grabación un poco limpia, hostia. Que no quede con todo el... Y el sol, a ver si lo vemos, está ahí, ahí, ahí. Ahí está, voy a intentar enfocarlo. Ahí está, ¿ves? Ahora va a hacer un contraste bueno, de luz, guapo. Ahí sale el sol ahora. ¿Veis las rayas? Esas cada mañanita las tenemos ahí. Bueno, pues paro y sigo corriendo. Bueno, ya entramos en materia. Entramos en materia. Estamos rodeando una arbonización por el lateral. A ver si esto no se mueve mucho la cámara. Si voy un poco despacio, creo que no se moverá demasiado así, más o menos. Falta para un estabilizador real. Con rótula. Esto es como un invento, pero no lleva rótula y no. Bueno. Pues solo llevamos dos ochocientos. Nos queda un poquito, vamos a decir. No se temanlo con calma. Y ya está. ¿Vale? Pues venga, ahora viene un poquito de subida. Bueno. Pues venga. Luego continúo grabando. Bueno. Aquí estamos de nuevo. A ver. Tengo que controlar. Sí. Es aquí. Quería, digo, estaba seguro si era esta desviación. Pues sí, es esta desviación. Bueno. Pues ya metemos un poquito. ¿Veis que está más cerrado? Por arriba, ¿veis? Aquí está más guay. Al menos no hace sol. Ahora todavía no, ¿eh? Ahora me han estado hace poco. Es a las ocho ya, algo. ¿Vale? Bueno. Pues. Nada. Ahora pondré un poco el camino de siempre. Una trilería que siempre bajo lo más rápido que puedo. A ver. Si lo cambio. Así. Madre mía, que jadeo. Para una simple grabación. Bueno. Pues aquí empieza la fiesta. Este camino lo dejamos siempre de lado. Para abajo. ¿Veis el bosquecillo? Está todo cerrado. Está muy guapo, ¿veis? Todo cerrado. Está muy bien porque ahora hay arenilla. Antes no había tanto. Pero supongo que de las lluvias se ha ido acumulando arenilla fina. Y dentro de cada vez no resbala tampoco. Y bueno, va acelerando poco a poco la inclinación hasta que se vuelve más inclinada y con más regueros. Vamos, guapísima. Bueno. Pues nada. Aquí seguiremos. Vamos a bajarla. Ya más o menos me la tengo que ir aprendiendo. Siempre la misma. Aceleramos. Esperamos no matarnos. Yo me emociono un día. Voy a daré un descalabro. Bueno. Ya hemos llegado a la parte de abajo. Se ha girado y todo lo acabas. Bueno. Pues ya. Ahora ya paro de grabar. Que estoy a más normal. Dentro de un plato ya continúo grabando. Grabando de nuevo. Bueno. Me paro un momento para enseñaros unas zonas muy guapas para la gente que os gusta la bici. Aquí hay unas. ¿Veis? Las toboganes estos. ¿Eh? Qué guapos. Y ahora. Aquí hay otro. A ver. Hop. Que llevo hasta alargado y se bota un poquito. ¿Veis? Aquí hay otros toboganes bastante guapos. A ver si sale. Si lo veo. Ahí. Que se enfoque. Está. La verdad es que la zona está cerca de la población. Y está muy guapa. Bueno. Pues nada. Esto es. Pertenece a Isabel. Si no me equivoco. O quiero equivocarme. No. Pues aquí. Mira. Voy a poner este lateral. Que se veis mejor. Lo que hay aquí al lado. ¿Ves? ¿Ves? Que toboganes más guapos para la gente que hace bici. Ya bajaré por ahí. Trotando. A ver si también me gusta. Bueno. A ver. Que me acuerda que el otro día. Cambié de camino y cogí el bueno. El de arriba. Este. Este es. Este es. Bueno. Creo que con este. Me desvió poco. Mira. Más toboganes. Es una zona guapísima. Pero es que voy a parar un momento. Para haceros un barrio para que veáis. ¿Eh? Bueno. Pues nada. Al ataque. Aquí. Ahora llevo cuatro. Cuatrocientos sesenta. Nada. Vamos. Y el tiempo. Espérate. Treinta y cinco minutos. Y ahora ya empiezo a dudar si el camino era por un lado o era por otro. Ya estoy perdiendo. A ver para dónde. Para arriba no. Yo creo que era por aquí abajo. Creo que era por ahí abajo. Mi amiga la cuesta. Mira dónde la tengo. Mi amiga la cuesta. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Bueno. Pararé de grabar. Porque siempre es un sufrimiento irse y ir grabando. Bueno. Puedo dejarlo. Y no hablo. Y ya está. Vamos a intentarlo. A ver si se ve un poco. ¡Eh! ¿Qué pasa, nen? No se puede ver. Quiero probar a ponerlo por detrás. A ver si se ve. No sé cómo quedará, la verdad. Yo no creo que quede nada. Tengo que dar una M. No creo que quede bien. Bueno. Bueno. Y aquí más cuesta. ¡Joder! Esto es que te mata. Bueno. Paciencia. Tengo que tomarme con calma. Reservar energías. Para luego. Que queda mucha. A ver si se ve. Pajarillos. Bueno, las hurracas en este caso. Están por ahí pegándose. Va bien el display de la cámara. Porque te puedes enfocar bastante bien. Si no llevará. Pues no quedaría la cosa igual. Muy despacio. Casi como andando. Pero es que la cuesta es jodida. Joder. Pero bueno. No hay que acelerarse. Poco a poco. Sin forzar gemelos. Pues si metes mucha potencia. Vas cargando el gemelo. Te vas jodiendo. Luego no aguantará. Entonces no hay que traccionar fuerte. Casi plano. No inclinar demasiado. Lo que es el pie. No levantar demasiado talones. Pues si no el gemelo lo castigarás. Bueno. Sigue un poquito más de cuesta ahora. Es un poco menos. Es un poco más de muestra. No quiero que se oiga. No quiero que se oiga. No quiero que aceite nada. música medio maquinilla bueno ahora paro de grabar porque ya es planete y ya es hacer un trámite ya luego continúo bueno si, si, graba, graba, graba se mueven los números rojos esos que graba bueno, pues aquí ¿veis que son las más guapas? esto es carril macho pero mirad se ve montaña allí detrás ahora no sé, por aquí ¿se ve o no se ve? a ver casi no se ve bueno da igual me pierdo tiempo bueno pues nada por ahí está el pit el ben está en Caldas de Montcuy parece que tiene unos 900 metros y una subida guapa guapa no sé si de kilómetros subida constante carretera subida constante hay ciclistas que suben pero supongo que hay que echarle un poquito de caña vamos pero os he visto subir en bici de carretera porque es por digo por la carretera caminos habrá para subir al pit el ben pero yo no los conozco yo cuando subí subí por carretera sí bueno hay un camping en Caldas de Montcuy lo digo para los que seáis de la zona en Caldas de Montcuy hay un camping que se llama Espais Quaret si no me equivoco está cometiendo desde la población desde la montaña desde un poco Semenat y y por ahí está el camping y ahí empieza la carretera a la derecha y va subiendo carrerillos carrerillos o sea, va subiendo curvas hasta llegar al farel urbanización del farel está súper alta y una vista muy guapa todo el valle aquí hay la torre que yo le digo nada bueno es un pequeño depósito pero yo tengo de referencia siempre y y nada pues pues el pit del ben está muy bien luego desde que el farel que digo hay media hora hacia la izquierda yo me parece que lo hice andando porque me ha reventado y y luego un poquito así de revuelta hacia atrás y tal y subes como unas piedrecitas y bueno está en bici está jodido además de subir el último tramo bastante agreste pero bueno está bien hay buena vista mucho viento y es lo más alto que hay por aquí por el valle es que no hay otra cosa vale pues bueno pues voy a parar otro poco de grabar y seguimos para adelante ya estamos llegando a la carretera de Caldas lo cual significa que llevaremos unos 9 kilómetros 800 venga jeje aquí estoy bueno mira bueno mira mirar aquí a ver si se ve que yo vea el display no sé si se aprecia carretera GR5 hacia Sancelon y quedan 45 kilómetros que yo no voy a ir ahí yo no voy a ir ahí pero bueno y bueno vamos ahora a ir hacia la derecha como pone la flecha ok pues venga estamos en la carretera de Caldas Santa Eulalia Caldas de Montbuy si no me equivoco es la denominación oficial vamos a ver un selfie vale venga seguimos bueno pues le he preguntado a un motorista porque no tenía muy claro el camino y me ha dicho por aquí pues por aquí un de estos que es de cross y nada se ha parado el tío muy enrollado me ha dicho para para un momento que te voy a preguntar y se ha parado y me ha explicado bueno pues pues aquí atravesando una organización que no sé como se llama cuando vea alguien le pregunta por tener una referencia de cuál es el nombre y saberlo por otra vez y nada ahora empiezan los tramos que me gusta que es carretera carretera larga adelante y ya está es una ligera seguridad muy poquita casi plana pues nada paro luego continúo grabando a ver no se para señoras y señores llevo la música de transformes dos si no me equivoco es dos creo que es guapísima lástima no poder subirla a youtube porque con las cuentas verificadas no lo permiten enseguida lo detectan bueno pues pues nada preguntaba a los motoristas otra vez a los motoristas de antes que a que algunos mira aquí vienen unos colegas huap es además han quedado inmortalizados jeje bueno pues pues nada me ha dicho hombre dice carretera sea por San Feliz y digo no no carretera no quiero porque para ir a San Feliz 1 entonces me ha dicho una pista por aquí ahora una bajada que debe ser esta esta que se ve aquí y luego una pista a la izquierda he pasado por la Avinguda de Lledonés de Lledonés que sí que lo tengo en referencia que es buen sitio o sea es lo que tenía que hacer ¿vale? así que aquí seguimos pues está vacío y no da la calle disfrutando claro bien bueno voy a ponerlo para abajo a ver ahí ahí a ver si así queda un poco estable que no vale ya está ya estoy encontrando el carril ¿ves? ¿qué dicen? carril izquierda ¿ves? derecha izquierda por aquí aunque aquí pone tapado eso es para una ruta BTT del Congos bueno pues aquí carril para izquierda yo creo que voy bien que lo único que me he desviado es que he cogido un tramo de Avinguda de Lledonés que quizá no debería haberla cogido para ir todo por carril y entonces hubiera subido ya por este carril directamente pero yo creo que no he desviado prácticamente ni un kilómetro ¿vale? así que por aquí para adelante me han dicho que luego hay un restaurante así que preguntaremos en el restaurante a ver qué tienen de menú a ver si se puede comer algo no aquí no ah mira a ver si este es un señor preguntamos lo paro por por respeto pues sí sí he parado la grabación porque no me gusta que alguien pues yo que sé esté grabando no me sale mal bueno pues pues nada me ha explicado este señor que que sí que bueno que más o menos por aquí que la dirección es buena que él no conoce más para adelante pero pero que bueno que es para acá en todas paradas tira para arriba que por ahí es tendrá subida y digo ya ya que le vamos a hacer bueno pues pues nada voy a seguir el carril este cuesta arribilla y luego sigo grabando hasta luego bueno aquí estoy bajando un carril tengo que no hacerla mucho porque aquí hay la niña suelta de esa cabruna que te resbalas bueno he equivocado varias veces porque me ha ido guiando y al final pues bueno vas haciendo una mezcla entre los perdidos y los cerrados y bueno ahora estoy bajando por un carril súper ancho puesta abajo y y nada aquí esto es una gozada no puedo sacerla mucho porque digo hay ya niña suelta se puede reparar aquí iba a decir que que la pambas esta las XT4 las otras ambas han pasado la prueba bastante bien contando que esto es arenilla agarran correctas me queda la duda en roca mojada ahí tengo mis mis dudas roca mojada sí que la veo un poco más porque no es una goma de museo blanda como una XSLAP es un poquito más dura aguantará más más tiempo pero no es para roca mojada no la veo vale pero bueno para lo que hacemos normalmente carril en piedra lo típico normal que no sea lo caco si te vas a subir Montserrat las agujas en principio guay bueno pues venga bueno voy a grabar un poco grabas a ver si andas sí creo que sí sí bueno estoy bajando de la urbanización que arriba no llego a subirla es un empalme que he hecho cambio de tierra iba para esta subida que sube la urbanización que arriba lo apunto como referencia en este caso hay que bajar si vengo de la zona un poco equivocada vale pues venga seguimos seguimos aquí en la carretera bueno urbanización estoy otra vez haciendo una urbanización para abajo me han dicho que tengo que buscar una rotonda que a la derecha hay una casa de obra y en la izquierda hay un camino de tierra que un poquito siguiéndolo más para adelante un cargancho luego hay un cartel que pone San Miguel del Fay así que aquí seguimos a ver si luego tengo que hacerlo ya en casa tranquilamente pero bueno yo explicaré un truquillo seguro que todos lo sabéis y yo lo adivino ahora pero bueno yo lo que adivino lo cuento que es aquí quizás sea esta rotonda pues como quitarle al camelback el aire sin sacarlo de la mochila y sin abrir el tapón eso es lo difícil bueno la típica sencilla sería cuando lo llenas fuera de la mochila lo llenas cierras el tapón sea de cito o sea de rosca lo cierras pones el camelback al revés todo cerrado con el líquido por ejemplo un litro y el camelback es de dos vale a ver que ahora que espérate la rotonda donde es el camino la pineda de vigas aquí voy a tener que preguntar voy a tener que preguntar porque este debe ser este tiene que ser bueno vamos a probarlo probamos unos metros y si no es nos volvemos bueno pues pues nada el truquillo pones el camelback de culo hacia arriba digamos que te queda la goma de salida arriba y la rosca abajo vale boca abajo chupas por la goma por la salida de la boquilla y vas haciendo vacío hasta que se queda sin aire como el líquido está abajo tú chupas aire no chupas líquido vale se te queda hecho vacío exacto clavado al máximo un vacío perfecto cierras la válvula de la boquilla y ya lo tienes perfecto lo puedes meter atrás con un litro aunque el camelback sea de dos cero ruidos otra cosa es que luego con el rato de uso trabajar corriendo y tal pues a lo mejor tú mismo le metas algo de aire yo que sé al chupar o algo y vuelve a coger pero va perfecto y otro truco para hacerlo dentro de la mochila aquí ya es más complicado solución te inclinas ahora voy a hacer la prueba ya ves aro ya estamos aquí bueno boquilla camelback te inclinas así aquí va a parecer algo raro pones la mochila totalmente al revés yo ahora lo voy a hacer de muestra pero no sin hacerlo del todo te pones la mochila totalmente para abajo para que el culo de la mochila la salida de la boquilla te quede de goma trasera te quede más alta que la rosca que la parte de la cabeza chupas en ese momento que estando al revés y le quitas aire porque lo que hace es coger aire porque el líquido está al revés has hecho como el pino vamos a entendernos ¿vale? vuelves a hacerlo ya digo perfecto teniendo el camelback dentro sin abrir roscas ni nada lo dejas otra vez vacío perfecto sin movimiento sin aire sin ruido sin nada ¿vale? pues venga sigo por aquí a ver si veo a alguien y pregunto porque yo creo que sí porque esto se ve un camino majete y cuando los caminos se hacen majetes es porque son de paseo de la gente es que todavía son las ocho y pico de la mañana aunque veis sol pero es pronto y no se ve la gente no se ha levantado es sábado bueno paro de grabar me voy a preguntar aquí que viene un coche bueno pues mira estamos aquí hemos llegado al famoso cartel a ver si se ve ahí San Miguel del Fay ¿veis? GR5 7 kilómetros ¿lo veis? bueno pues resulta que esta urbanización ya he estado yo aquí es el día que me encontré con el gatillo pequeñillo y muerto de hambre es aquí no me acuerdo el nombre que yo le llamé la urbanización aquella que bueno tengo una grabación ahora no veo el nombre de la urbanización por aquí pero bueno esto es jodido es durillo porque ahora viene una cuesta persistente este carril pero es persistente bueno a ver aquí ah aquí a la derecha espérate a ver aquí hay otro cartel y no es por la urbanización porque por la urbanización yo creo que hay mucho rodeo a ver a ver la torre ahora 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 aquí a la derecha vale ya decía yo digo como te habéis subido la urbanización me muero porque ya era bastante fuerte no se ve porque hace contraluz bueno por aquí a la izquierda no es una GoPro pero tiene zoom ya salgo bueno pues nada aquí mira hombre la vista ya empieza a ser guapa ya hace un rato que es guapa tenemos ahí la montaña a ver si ahora para que busco un punto que se vea lástima que esta cámara no tenga estabilizada es un poco antigua es una cámara de foto mixta es un clon no es foto ni es vídeo no es como las que hay ahora que son de vídeo y hacen fotos y luego las hay que son de fotos y hacen vídeo no esta es mixtotal y es antigua pero grada muy bien razonablemente para lo que es antigua que es me con tarjeta al menos no va con DVD ni nada bueno pues aquí a ver San Miguel del Fay Riels del Fay voy a apuntarlo para que lo veáis creo que es esto Riels o sea que aquí a la izquierda a ver está el poste no sé si se ve una bandera yo desde aquí no la veo hay una bandera que es un poquito no sé si se llega a apreciar a ver ahí bueno digo me parpadea Rey digo que me parpadea bueno para allá vamos es por ahí detrás a lo alto de la montaña vale pues mira llevamos además ahora justo 13.760 y hemos dado rodeo en realidad hay menos faltaban 7 o sea que salen los 20 los 20 tanto rodeo sin dar rodeo saldrán 18 o algo así venga paro y sigo corriendo bueno pues me he encontrado ahora con una chica que iba así bueno de andar bueno iba con ropa de traje con un perro una perra me ha dicho ya pues sí por aquí luego a la izquierda dice pero agüita eh agüita digo me cago en 10 agüita a ver como esta subida no la he hecho nunca así que no sé lo dura que va a ser bueno pero si marcaba 7 kilómetros o sea por montaña nos vamos a cagar un poquito creo que mucho desnivel no tendrá pero bueno 7 son 7 llevo ahora quería mirar el desnivel 562 acumulados positivos es lo que llevo 14 kilómetros y llevo mucho tiempo perdido porque cada vez que me pongo a preguntar a alguien pues había dos con la bici pues ya charlas un poco ¿de dónde eres? pues para aquí y allá con las motos para igual me pasa igual con dos grupos me he parado a hablar pues para aquí y para allá entre eso pregunto luego a otro con una bici al hombre delante bueno en fin que va bien ¿eh? porque si no yo iría más castigado pero que claro llevo mejor media hora o algo así mi tiempo un poquito perdido ahora llevo dos horas doce o sea que llevaría una hora y media una hora y cuarenta en los 14 kilómetros que llevo hechos reales digamos bueno pues paro otro poco la grabación bueno aquí apuntando como una flecha a ver el zoom si este sí funciona ahí que no me timbre el pulso bueno pues ya lo veis San Miguel del Fay 5,5 ¿vale? vengo de aquí de este carril ahora voy a alargar vengo de este carril y ahora he girado aquí boom a la izquierda que está el cartel este ahí y ahora para aquí y para arriba bueno pues venga seguimos voy a poneros un poco de musiquilla que veo que estéis aburridos no sé si lo capta porque el auricular es muy flojo y no quiero ponerlo a tope ahora coger la raíz para moverla llevo ahí escondido en el bolsillo por no tocar mucho en teoría algo debe pillar algo debe coger digo bueno esto es un sistema si me quiero pensar ¿no? tiene un montón de temas son parecidos pero están muy bien depende de esto ¿no? ¿no? bueno pues ahora ya comunico que voy a hacer el alto de el alto de comerme mi medio plátano llevo unos 15 kilómetros así que calculo entre 15 sobre 40 medio platanito y voy a hacerlo en tres partes pero bueno medio platanito quizá una poquito de barrita porque ahora hasta ahora solo he ido con isotónica nada más de la casera y y nada pues eso un poquito de de barrita muy poco un poquito de plátano un trago de no de agua porque no llevo agua aunque esto lo veis aquí va vacío va para llenar luego pero ahora va vacío así que nada con isotónica voy a mezclar la barrita y el plátano no hay más pues venga paro bueno pues voy a hacer el alto como he dicho ya he sacado las cosas de la mochila lo que necesitaba esto es una sombra guapilla aquí y y nada aquí al lado del camino la verdad es que guay guay hacemos el el mini camping aquí mi musiquilla oís música muy guapa de eterno bueno no suena muy bien el móvil porque es es un mini móvil para que pese poco pues nada voy a coger la barrita que es aquellas que os dije no a ver estuve haciéndome las magdalenas caseras anoche pero no había manera como le pongo ciertos ingredientes míos no me salen tendría que hacer las típicas de bizcocho normales entonces no me salen entonces he cogido pues la barrita típica esta que va a hacer la cereal cereal más energy y sostar estamos propagando pero bueno van bien a ver si esto lo consigo aguantar más o menos a ver ahí ahí y el plátano ¿dónde lo tengo? me parece que lo he dejado dentro sí un trocito de plátano y ya está y luego llevo el danonino petit swiss esta que el que tengo en casa pues las sobras que tengo son estas van muy bien le he metido almendrina leche de almendras bueno almendrina sí bueno es como una leche condensada pero de almendras ¿vale? y va muy bien ni me molesto en meterle ni maltratadestrina ni fructosa porque es que va bien tal cual lleva su glucosa cargada de glucosa y leche y almendras picadas o algo así y ya está y va perfecto o sea que ¿para qué quieres más? ¿para qué te vas a complicar si algo va bien? y ya ahora lo que hago últimamente es eso ya no me gasto en en geles ya baja un poco el volumen de la radio ya no me gasto en de verdad si vas entrenando eso si va hace un día pero si vas entrenando es que no estas las tengo de hace tiempo que las compré pero no puedes estar gastándote en miles de barritas miles de geles todo aparte que no son tan sanos mejor que hacerte eso algo casero y ya está no te estoy por concentrar eso sí va a ser pero bueno ahora cuando llegue a San Miguel ahí llenaré agua llevo mezcla de isotónica en polvo como dice y nada llenaré un poquito el caramel va lo que yo calcule más o menos que llevo un litro más o menos meto un litro 100 y un poco de agua en la botella lateral lo que sea bueno lo que yo vea lo justillo para volver y ya está solo me he cogido esto muy poquito el resto lo guardo el trocillo de plátano que esto lo voy a tirar aquí porque esto es de campo no pasa nada solo comerán las hormigas y ya está me voy a poner la super gorra porque ahora ya empieza a haber un poquito de sol y como es subida pues subida con sol pues no no es la mejor combinación así que me pondré la gorra y ya está y parar poco porque el GPS va contando y llevo 2 horas 25 y no lo he parado para que salga el total que lástima no tener un trago de agua limpia no isotónica pero bueno es lo que hay bueno pues pues paro y ya me montó el chiringuito cojo la mochila de hecho a la espalda y a correr otra vez para arriba que si no no llego pues como iba diciendo la chica esta que me ha dicho agüita tenía razón agüita mirar bajando subiendo así que nada aquí paciencia si luego veo que se arregla un poco el camino que intentaré trotar si no andandito poco a poco y ya está intentar no andar muy despacio para que salga el tiempo un poco bien y ya está vale para acá no para acá y parece que llenará un poco un poquito parece que llenará no que va que va que va si luego está arriba bueno pues nada la verdad es que no sé cuál es la mejor posición quizás si también está bien porque se va viendo por donde uno va subiendo tampoco está mal así bueno paro de grabar hasta que no haya alguna novedad bueno aquí en trocito ya más planeta la flecha dice que que para acá para arriba veis la flecheta está está de aquella manera pero yo creo que a ver me da la impresión yo creo que tiene que ser para arriba ahí hay una antena a ver espérate hostia la flecha pone para aquí y para acá y aquí pone para acá hostia no pone para la izquierda tiene que ser para adelante entonces es para abajo bueno voy a tantear puede que el otro sea para ir a una antena que hay voy a tantear un poco por aquí para abajo veis veis la vista que guapa es para allá pero el punto es que yo creo que bajar ostras es que hostia es que lo mismo bajo y no hostia yo creo que tiene que ser para arriba yo creo que es que suben de San Miguel de Fay desde aquí yo creo que San Miguel de Fay no puede ser lógico que haya que subir que hemos subido y ahora hay que bajar yo creo que tiene que ser para arriba hostia ¿cuál es? es que si bajo lo mismo pierdo el tiempo ahí yo creo que tiene que ser para arriba por aquí si no a donde iría este camino tiene que ser este porque el otro bajaríamos el otro debe ser un empalme para subir a a San Miguel en vez de desde la urbanización que yo he ido para subir desde Reyes o Santuglaria o por ahí o Vigas perdón bueno a ver si aquí ahora se ve algo si empieza un poco aquí un poco más llano hostia no es mal porque hostia yo me lo he castigado aquí es un poco más llano espero ir por el camino bueno si no pues cagada la hemos ya veremos se está estrechando y eso no me gusta paro de grabar bueno cuesta abajo puedo hablar puedo correr puedo grabar por aquí no es ya lo veo yo que por aquí no es el camino oficial pero ya lo he metido he subido ya un tramo 300 metros o algo así para arriba ahora no lo voy a volver así que supongo que daré un rodeo y al final irá a dar pero creo que no es el camino oficial porque ya lo veis como está esto no no es muy no está muy limpio si pasara gente estaría un poco más limpio pero bueno yo creo que irá irá pero dando un rodeo por arriba y tal si no pues bajaremos pero todavía saldrá más más tramos si tengo que volver para atrás pero bueno intentaremos ver hasta dónde va a ver si nos lleva si nos trabamos un ciclista o algo pero es que aquí no hay ni Dios yo creo que ni los ciclistas se meten porque hay hierbas y tal y está un poco sucio yo creo que por aquí no se anda pero bueno no sé seguiremos vamos para allá la montaña está ahí arriba pero claro vamos por la parte de la izquierda no vamos por el lado del río abajo pero es que no quiero bajar por el lado del río porque luego tendría subida ¿para qué he subido antes? para volver a bajar no lo veo lógico así que yo quiero ir directamente por arriba sin tener que bajar otra vez todo el río volver a subir otra vez todo para arriba creo yo que es lo lógico aquí parece que el camino está un poco más un poco más limpio a ver ven aquí ya hace otra cara esto ya hace otra cara y en el sentido parecía vivir una víctima y en el sentido es bueno ahora enfocamos hacia si aquí abajo tenemos ríos yo creo que sí que todo va muy bien ríos lo tenemos aquí abajo creo que es esto si no me equivoco tampoco lo tengo muy claro pero yo creo que sí mira qué vista más guapa vengo de aquí en el camino este esto de aquí en teoría sería Riels del Fay creo yo bueno seguimos por aquí en los reguerones guapos aprovechamos para saltarlos un poco y joder tiene una pinta guapa esto mira, mira esto hostia, ahora baja joder ¿dónde me he metido? que yo me oriente a ver si yo reconozco algo de Riels para estar confirmado totalmente que son Riels yo creo que sí hostia pues es que entonces me hubiera ido a San Feliu no, pero es que yo creo que es que no me acuerdo del monasterio este hostia pues no estoy yo teniendo el claro del tema me parece que voy a bajar por aquí que además está guapo voy a bajar porque es que por aquí bueno, voy a subir un poco con paciencia voy a subir un poquito un poquito por aquí mira qué sitio es guapo, desde luego tierra suelta parece volcánica tracción se pierde un poquito tengo que andar porque no tracciono mucho venga bueno seguimos para arriba cabezones pero esto es lo mismo cada vez me va machacando más y hostia es que es que ríos es que yo creo que por aquí no es voy a ir para abajo porque es que aquí de la vuelta pero a ver es que voy a subirme arriba a ver si desde ahí lo veo pero es que yo veo que cada vez me voy más por la cordillera de la izquierda ¿veis? estoy por la cordillera de la izquierda y San Miguel San Miguel del Fallo creo que da más en aquel en aquel embudo voy a subir aquí un poco y ahora tira a la izquierda y aquí una caseta malamente estamos comando un rodeo por aquí no es bueno toca bajar con todas las piedras perdido un kilómetro más o menos cuesta arriba no está mal buena operación maravillosa bueno pues venga tenía entonces que haber hecho caso a la señal que decía recto al camino pero claro es que no tenía lógica pegar el palizón de subir primero para luego volver a bajar para luego otra vez volver a subir pero veo que por aquí no esto bordea la cordillera y no uy 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 aquí me perdonaréis que no haga lo Kilian Jurnet pero es que mira lo que hay aquí como para hacer el Kilian voy para abajo bueno se están comportando joder aquí ya me hubieran matado con unas pampas malas con unas pampas malas ahí me hubiera matado porque había un poco de gravilla en esa suelta o sea que ahí podemos darle una probada a la sequista de cuatro bueno paro de grabar bueno pues que siempre digo bueno digo no voy a decirlo pero no sé qué decir bueno llevo como dos kilómetros más o menos dando vueltas por uno o por otro ahora ya esto ya nos va a recorrer un poco y nada perdido eso lo he calculado unos dos kilómetros más o menos no un poco menos de dos kilómetros kilómetro 800 kilómetro 700 y bueno pues ya está voy a ver si vuelvo sobre mis pasos he intentado volver sobre mis pasos pero me he vuelto a equivocar y no iba sobre mis pasos así que otra vez para arriba otra vez para abajo y ahora estoy aquí a ver si lo ves una sendilla un sendero esto bueno no está mal y aquí voy corriendo de nuevo que más plano os acordáis cuando os he dicho este camino no no me gusta que es estrecho digo ah pues voy a seguir se estrecha no este no es pero seguiré porque seguro que acaba pues no acaba no acaba así que vuelta para atrás no hay más vale pues paro de grabar otra vez y a ver si llego al punto bueno aquí está la desyacción de marras eh esta es la de antes venía de aquí he cogido de aquí perdido eso lo he ido a un 600 ya entre que he bajado más de dos kilómetros bueno vamos por el bueno que en teoría es este a ver que se desbloquea esto se me gira se me cae lo que es el la cruceta que lleva el el tripo de este se me movía bueno vamos a ver este a ver este es el oficial y este sí claro se ve ancho se ve como lógico pero claro era cuesta abajo un poco raro siempre me ha hecho subir un montón a ver que no haya otra cosa por aquí no hay ningún cartel aquí hace una una paella de esa estrellita una S una S una vuelta menos mal que es un poco cuesta abajo permite trotar un poco porque lleva un poco hostigado empezaba a notar ya un poco el fermural y todo de las cuestas arriba bueno vamos por abajo no sé por abajo chulo el tema es que no sé para qué bajamos si luego hay que subir creo ahora no sé que eso no esté tan alto como yo me pienso mi sombra mi sombra mi sombra bueno otro cruce vamos a ver esto tiene que ser a la izquierda fíjate en teoría aquí no tiene por qué ser es un caminito pequeñito aquí no se ve nada en teoría tiene que ser por aquí voy a ponerlo de lado voy a ponerlo de lado ahí ahí vale bueno pues aquí seguimos para abajo creo que no graba muy mal esta cámara yo creo que razonablemente se mueve un poco pero es lo que tengo muy mal ah por cierto a ver cuidado aquí que esto está como está abajo y ya la guía suelta y no quiero matarme vale pues que es posible es posible si me escuchas al que me lo comentó bueno es posible que me dejan un aerotest para grabar el trail del bisauro de hecho digo hombre no sé me da un poco de miedo que vaya a romper la boca pero bueno si va con las protecciones el plástico y todo rollo pues bueno hay que subir por aquí un caché ah no es la carretera a ver a donde coño salgo yo ahora a ver si voy a salir del camino todavía bueno ahora lo vemos pues no estoy seguro de qué punto es este no lo entiendo San Miguel del Fay dice a la derecha 4 kilómetros aquí Molidekan Kanbat ah ya está yo esto debe ser la carretera tiene pinta la carretera San Feliu esto es la carretera San Feliu creo que sí vale pues venga vamos a a hacer carretera y manta vamos por aquí aquí abro un empalme guau vaya tela me parece no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser yo creo que esto es la carretera San Feliu que es seguro la duda que me queda es que esto no es el puente de Ríos porque ¿puente de Ríos? no no es aquí no lo sé ahora cuando llegue preguntaré a ver dónde estoy ah mira aquí a la izquierda pone uff otra vez San Miguel del Fay a la izquierda ahora lo entiendo vale aquí vale me cuadra vale venga que os parece ha llegado un rechuelo y parece que está limpia así que mi menda va a llenar la botella como que me llamo RT3 no sé si es el nombre oficial el nombre técnico bueno a ver a ver a ver como se ve este agua es esto este es el río de San Miguel del Fay no es que sea maravilloso pero un traguito pequeño voy a darle solo un traguito pequeño y a partir de ahí nada me la llevo llena por si las moscas quedan 3 kilómetros y algo para llegar por si las moscas porque en el camelback me queda poca no sé exactamente no lo he querido mirar para no asustarme pero me queda poca ahora ¿para dónde? ¿será para la izquierda? a ver a ver a ver qué pone aquí en el cartel no pone nada vaya tela a la izquierda a la derecha pide pinta sea a la derecha vaya tela bueno voy a la derecha aquí alguna casa por aquí preguntaré a ver si puedo o veo algún cartel más un puentecillo de esta sí que no debería ostras de esta sí que no debería mira qué agua esto es un charco no es un río bueno no sé si esto está bien enfocado sí es que no debería muy bien por aquí se da yo es que no sé esto es de los jabalís mira ¿veis? todo escargado ahora preguntaremos o a ver si hemos algún cartel a ver esto esto es una mierda ahí pone no sé qué ahí pone aquí molí de regasol molí de regasol es una casetilla bueno si no al final mira al final yo creo que estoy en es que tampoco riels tampoco debería ser debería ser un poco más avanzado esto pero es que después no hay nada que yo sepa bueno seguimos ahora ya se oye el agua como ya la llevo llena bueno ahora lo voy a grabar vale estoy haciendo aquí un poco de filigranas para que quede la cámara mira me acaba una chica la gente es que se enrolla me ha llenado agua de buena de botella fresquita aquí porque iba a llenar la fuente y dice no no dice ya te lleno yo que tengo aquí una garrafa de 8 litros la gente es que es buena hay que reconocerlo que la gente te ayuda pues bueno voy a a meter la isotónica que tengo que me la he traído que es mezcla de maltodestrina fructosa pizca de sal de mar pura digamos sal la más pura así que sea desecada que no sea clorosódico solo y una pizca de bicarbonato igual más o menos lleva algo parecido sal y bicarbonato más o menos es la misma cantidad es una pizquita por cada como era cada cucharada sopera en este caso lo hago por soperas de maltodestrina y de otras bueno hay que echarle más o menos esto da para un litro en este caso aquí llevo la mezcla para un litro así que como tengo medio litro pues echamos la mitad voy a intentar calcularlo un poco ya está que no me dé mucha sed ahora voy a subir a San Miguel y voy a darle caña para correr todo lo que pueda aunque sea para arriba porque llevo una pérdida de tiempo enorme y ya ves que llevo ya tres horas treinta y cuatro para una mierda de nada en equivocaciones y ya está voy a enseñar aquí a mi compañera mira mi compañera mirad mira que guapa hola chiqui esta estaba el otro día en el parque que se había escapado y tenía la cuerda esta que está atada y decían hostia ¿dónde será? y ya nos dijeron no que se había enredado en un juego del parque y estaba enredada la cuerda y que buena que guapa me está oliendo como diciendo bueno este hombre que ¿quién es este? es muy buena hace una cara de buena ¿eh? chiqui ¿qué pasa? hola no llega pobre no llega bueno no le quiero decir nada para que no se vaya a pensar nada no quiero acercarme a tocarla ni nada bueno pues paro pongo a la mochila y al ataque a San Miguel creo esto es que no veo es verdad que aquí había un display a ver un segundo tengo muy poca batería sí sí se me estaba acabando la memoria bueno ya estoy en el monasterio ¿vale? he entrado he llenado agua corriendo me han dejado entrar sin pagar lo justo de entrar llenar agua y salir no visitar y nada como poco de plata me queda poco de barrita y es que se me ha quedado la batería la batería la tengo a punto y la tarjeta de memoria casi llena así que nada paro y cuando vaya llegando a casa ya unos 40 kilómetros vuelvo a grado un momento y adiós ¿vale? hasta otro bueno que no he grabado nada pero bueno para que veáis que estoy en San Miguel por ahí es para arriba y por aquí para abajo para el monasterio bueno paro y tengo muy técnico para abajo a ver todo escalones muy guapo espero no matarme bueno aquí vamos para abajo hostia el rato el trozo de arriba todavía era más técnico que esto está un poquito mejor pues es que ya se me ha dado por grabar ahora es que tengo muy poca batería voy a parar ya solo para que veáis un poquito lo guapo que es ¿ves? las piedras killiam ¿ves que guapo? guapísimo 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 subirlo es una mierda pero bajarlo la hostia venga paro que se me acaba la batería se me acaba la cinta esta la memoria espero que me dure batería me dure todo está todo bueno la batería mira la batería más o menos va creo que va a durar la tarjeta tendré que anular alguna toma ¿vale? pero bueno porque si no me da para acabar toda la grabación estoy haciéndome otra vez un poquito de que he cogido la fuente aquí de Cambarri no sé si la conocéis pero bueno la fuente de Cambarri es esto pues otra vez la mezcla esta que traje de isotónica seca la estoy metiendo en agua nueva de aquí de la fuente no es que sea mineral buena pero bueno y ya está porque ahora he tomado un poquito de jarabe de este de almendrina de charmentas porque me toca tengo 29 360 kilómetros y me toca el muro el muro famoso pero bueno más o menos yo creo que lo he pasado ya antes porque yo como yo más cansado de lo normal por el desnivel creo que lo paso antes no es lógico que lo pase a los 30 o 31 lo pasaré antes porque voy más cansado supongo pero bueno paro de grabar ahora yo digo 29 360 sigo un poco y luego ya los 30 y 37 38 por ahí ya volveré a grabar otro poco ¿vale? venga hasta luego ahí que iba a decir que va muy bien las fuentes acabo de chorrearme todo en meter la cabeza lo he metido antes en una gasolina en la cabeza debajo de aquello del agua de la gasolina la gorra siempre mojada vas a poner un riachuelo la gorra mojada ¿vale? y la cabeza si puedes un poco también con cuidado de no mojar los auriculares o lo que sea y va fresco y vas aguantando más o menos yo he aprovechado en la gasolina se me he puesto como un pollo me he mojado las piernas los brazos todo ¿vale? vale venga luego sigo espero que dure la tarjeta bueno 40 800 es lo que va a salir ahora me queda todavía 40 470 llevo y más o menos 40 800 desnivel 1920 aproximadamente positivos 1933 marca y en negativos y 7 horas 27 salen ahora o sea que 7 y media más o menos pues nada mucho tiempo pero es que no he parado GPS para nada desde que salió a 7 y media de la mañana hasta ahora todo entero ahí está todo incluido así que para un trial ya sabéis de todas maneras eh yo tengo que recargar como 5 fuentes como 5 litros de agua me he gastado por lo menos eh una pasada he echado mal mano de emergencia me ha entrado calambre a los no sé si eran 27 o 28 kilómetros me he puesto el ahora cuando se acabe la tarjeta pues se acabó el vídeo eh me he tomado bicarbonato de esos isostar para recuperarme porque tenía calambre atrás luego a los 30 y 30 y algo 37 a los 37 me ha pinchado cuadrice de izquierdo y un poco el derecho no le he hecho caso poquito a poco y ya está ya está igual Gracias.